A la hora de las doce, tu pido un buen almuerzo Te atongo en la bichuela y a la revista Y luego a la vaca, después me voy a la vaca A dormir con una cestita Y a veces duermo dos horas y a veces más Y luego a la vaca 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 Y luego a la vaca